en un tiempo el club ciclista olímpico de la ciudad de la banda en Santiago del Estero fue una especie de templo del rock y hoy en estos nuevos tiempos que corren esa es la esencia o el motivo por el que abrirá sus puertas nuevamente a una banda de rock y en este caso nada más ni nada menos que a las pelotas el concierto será el próximo 2 de noviembre a partir de las 21 horas y nosotros tenemos el privilegio y el honor de poder conversar ahora con Sebastián Schastel músico compositor y tecladista un hombre fundamental en las pelotas un gusto saludarte Sebastián ¿Cómo te va? Mucho gusto y gracias por la presentación ¿Cómo estás? Muy bien Sebastián ante todo lenguaje tanguero va a ser la pregunta ¿20 años no es nada? ¿Fue febril la mirada? Estos son más que 20 años podemos decir 35 años no es nada porque la banda tiene muchos años pero la banda fue evolucionando fue cambiando y además fue todo el tiempo generando nuevos proyectos que es lo que nos mantiene unidos y con cara de seguir haciendo música como lo que seguimos haciendo venimos hace un rato de tocar acá en Buenos Aires en Jardín Japonés en un concierto muy especial y mañana tocamos en Lanús, en el microestadio de Lanús y después nos vamos en la gira donde estaremos en Santiago, en Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán y en Cucuy y bueno al mismo tiempo estamos trabajando en un material nuevo para el año que viene y este fue un año muy de giras así que te diría que mientras haya música y ideas y 20 años no es nada perfecto, pregunto, haciendo un juego de palabras si se quiere el futuro llegó, pero ¿debemos seguir esperando el milagro Sebastián? hay un tema en los redondos que dice el futuro llegó hace rato sin embargo el futuro parece ser decepcionante no era como el futuro que nos imaginábamos cuando éramos chicos en donde la idea de futuro era una idea de un poco ciencia ficción y en donde ciertas cosas estarían resueltas bueno, nunca las cosas son como uno de los programas y el futuro es abierto y incierto pero siempre es así y esperando el milagro sí, es un anhelo de algo que, no es que se espera porque va a llegar un milagro porque la verdad que yo no creo en ningún milagro pero es la idea de anhelo y de seguir buscando algo ¿debemos seguir suspirando penas, vivir en la cornisa y casi sin aliento ni fe, o algo de eso se ha recuperado? bueno, esa es una manera, un costado de ver la vida quizás también es melancólico, hay otro costado donde todo es más divertido y no tan desesperanzador pero una parte de la persona bueno, se lamenta por las cosas perdidas y como te decía antes, anhela algo mejor pregunto también, esperando el milagro ¿ha sido un disco catártico? ha sido un disco que, para mí, pensándolo es un disco muy post-2001 es un disco del 2013 en donde todavía la herida del 2001 y de esa crisis tan grande estaba presente todo ese material fue compuesto bajo ese momento epocal bastante caótico bueno, Argentina cíclicamente parece necesitar de esos lugares desgraciadamente llegar a lugar, ahora otra vez llegar a lugares muy complejos en donde la gente sufre mucho para poder salir esperemos que esta vez sea diferente pero es un disco sí, algo de catártico tiene porque está hecho en ese momento en donde parece irse todo toda la mierda y bueno, después el país se reconstruyó Sebastián ¿cuánto de testimonial tienen Desaparecido? ¿Serás mareada? entre otros temas que conforman el álbum Desaparecido tiene mucho de testimonial porque está vinculado con algo de la situación social Serás una canción de amor y mareada de alguna manera también o sea, no somos una banda en donde las letras solo se habla de temas políticos o sociales pero como vivimos inmersos en esta sociedad esas cosas nos nos afectan pero hay muchos tópicos en las letras de las pelotas que no necesariamente pasan por lo social hay letras de amor letras de existenciales letras de pura diversión y humor y mucha ironía Germán escribe de un modo muy irónico a veces y ácido esos son los ingredientes de las letras y después está la música que convierte esas palabras en otra cosa porque es el poder de las canciones que no son lo mismo que la palabra escrita o un poema sino que como que pareciera que expande las palabras la música por eso también cada uno puede de alguna manera entenderse cosas diferentes y no necesariamente hay un mensaje necesario que tiene que ser entendido sino que para cada uno hay interpretaciones diferentes cada uno interpreta la canción y la música como su cabeza lo manda así que bueno hay muchos tópicos en las letras de las pelotas y muchas maneras sobre muchos temas se habla Sebastián ¿qué sensaciones te genera el hecho de que estos temas que te cité más la creciente puede ser y rey de los divinos entre otros hoy tengan una vigencia plena y la gente más allá de que le guste o no le guste las pelotas los entona los canta los corea sí porque hay ciertas cosas que se repiten en Argentina como la falta de justicia como la injusticia como la la idea del poder como algo que a veces manipula y no deja crecer a la gente pero bueno tampoco quiero caer en una crítica tan qué sé yo me parece que estamos todos metidos en eso pero bueno hay ciertas cosas que son universales que parecieran que 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 son problemas que Argentina no puede superar o que el país o que el mundo es un lugar complicado no solo Argentina te quería preguntar vos me decías al inicio de que están también además de la gira preparando nuevas canciones para un nuevo álbum en qué línea van a estar esas canciones si es que se puede adelantar algo Sebastián mira sacamos hace unos meses un tema nuevo que se llama Esclara que está disponible en las plataformas estamos trabajando en otro tema siempre la idea es buscar algo nuevo que no hayamos hecho que nos conmueva y que que nos parezca que nos refleja todavía está un poco sin forma el material hay muchas ideas pero no no están reunidas todavía en un álbum y tenemos que mucho trabajo por delante para hacer afortunadamente tenemos un estudio en tras la sierra cerca de cerca de Nono en Córdoba que que es una especie de nuestro búnker creativo y ahí nos juntamos para para hacer canciones los que vivimos en Buenos Aires viajamos a Córdoba donde tenemos ese estudio y y ahí amasamos las canciones nuevas ensayamos y proyectamos el futuro de la banda y y los próximos pasos así que bueno lo próximo será juntarse ahí en el estudio y seguir trabajando pero todavía no te puedo decir que que línea por qué línea va qué sé yo es difícil o sea que evaluarlo de ustedes lo evaluarán después cuando esté hecho perfecto Sebastián ¿qué les permite una pregunta súper obvia qué les permite a ustedes como músicos como seres humanos este estas giras que realizan particularmente por la Argentina bueno en principio con el contacto con gente que nos conoce que conoce nuestras canciones y que no siempre podemos ir por Argentina es un país gigante desgraciadamente no tenemos sistemas de transporte tan buenos que no tenemos tren bala que nos permitiría no sé hacer viajes más más frecuentes y bueno lo haríamos con más frecuencia entonces en primer lugar juntarse con con esta gente que nuestro público de esos lugares que que tanto nos reclaman ir y que nos encanta ir a tocar y después bueno es una manera de conocer el país que a nosotros es muy interesante sobre todo los que vivimos en la capital que a veces uno está enfrascado y piensa que que la vida es como esta ciudad y que todo el país es como esta ciudad y no es para nada es así salimos unos kilómetros y nos damos cuenta que hay otras realidades que cada lugar tiene su realidad y que a veces estamos enfrascados los porteños en nuestra en nuestra rosca ciudadana que no tiene nada que ver con los problemas que tienen en otras provincias en otros lugares los problemas y las cosas hermosas ¿no? muchas veces son las cosas hermosas las que nos sorprenden sobre todo de la vida lejos de la ciudad o en otras ciudades que donde no vamos habitualmente ¿cómo ves a la escena rockera actual Sebastián? mira yo no sé si rockera yo veo una gran cantidad de músicos y de proyectos que creo que hay semillero y una muchísima gente joven haciendo cosas algunas se pueden gustar más otras menos pero hay un montón de proyectos hay un montón de músicos buenos veo veo algo efervescente veo gente joven tocando muy bien los instrumentos súper informada con proyectos interesantes hay cantidad de shows y de escenas que conviven simultáneamente en el mundo musical de los shows así que y los festivales nos encontramos con un montón de cosas nuevas que yo a veces no he visto en otros lados y me sorprendo por la calidad así que para mí hay larga vida vos no solamente tocas en las pelotas también te ha tocado participar en otras bandas que tienen una impronta rockera muy fuerte hago digo todo esto simplemente para preguntarte si el rock mantiene esa esencia o necesariamente debe ser revolucionario contestatario me cuesta pensar el rock en sí mismo como un estilo musical es música es música hecha con instrumentos eléctricos y con batería que ya genera un instrumento de batería genera un volumen y una intensidad muy fuerte igual que las guitarras eléctricas pero también me gusta la mezcla no me gusta la pureza en lo estilístico me gusta la gente que mezcla cosas yo toqué durante muchos años en la portuaria y una de las premisas era la mezcla la mezcla de influencias la mezcla de estilos la mezcla de culturales la mezcla de instrumental y me parece un poco en las pelotas también jugamos a eso y me parece que hay mucho hay mucho que el rock porque el rock va cambiando va mutando se mezcla con otras músicas se mezcla con el folclore con la música ambient con la música disco o sea el rock es fagocita lo que tiene alrededor y lo usa a su provecho y eso está buenísimo sin duda sos partidario de las funciones creo que es más que obvio sí 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 total total las funciones en el sentido de no buscar como una pureza estilística sino de dejarse llevar por las influencias por lo que uno le gusta que a veces no necesariamente viene del mismo lado Sebastián te agradezco enormemente tu tiempo y la profundidad de tus respuestas bueno gracias por las preguntas muy interesantes gracias muchísimas gracias Sebastián nos estamos viendo si Dios quiere el 2 de noviembre dale ojalá gracias abrazo enorme igualmente gracias adiós gracias adiós adiós adiós